La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente, se caracteriza por alteración del metabolismo hidrocarbonado con hiperglucemia y con complicaciones macro y microvasculares a largo plazo. Además se acompaña de descompensaciones agudas en forma de cetoacidosis, crisis hiperosmolares o hipoglucemias. Básicamente podemos hablar de dos grandes tipos de diabetes, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es típica de pacientes jóvenes, se debe a mecanismo autoinmune, desencadenado probablemente por alguna infección viral en pacientes predispuestos pero de causa desconocida. Esta inflamación autoinmune ocasiona insulinitis con pérdida de islotes pancreáticos y pérdida progresiva de la secreción de insulina. Hasta que la secreción de insulina no decae por debajo del 10% no suele aparecer clínica y cuando la clínica aparece lo hace de forma aguda en el plazo de escasas semanas o pocos meses. La clínica suele ir precedida de un cuadro de clínica cardinal que no es siempre es aparente y que suele constatarse en el interrogatorio a posteriori con astenia, polifagia, polidisia, poliuria y es típico el debut como cetoacidosis diabética. Por tanto en la patogenia de la diabetes tipo 1 hay un déficit de secreción de insulina sin que haya resistencia periférica a la insulina. En la diabetes tipo 1 es vital el tratamiento con insulina. No son útiles los antidiabéticos orales. La insulina retarda la aparición de complicaciones micro y macrovasculares y reduce el riesgo de descompensaciones hipoglucemicas aunque aumenta el riesgo de hipoglucemias. Con el tratamiento prolongado con insulina puede aparecer resistencia a la insulina por síntesis de anticuerpos contra la insulina. Dicha resistencia no se debe a resistencia periférica, no se debe a alteración de los mecanismos intracelulares de respuesta a la insulina sino a la presencia de anticuerpos circulantes. Por contraste la diabetes tipo 2 que es mucho más prevalente es una enfermedad típica de pacientes de edad adulta muy relacionada con el estilo de vida y la obesidad y que tiene una importante predisposición familiar. La diabetes tipo 2 patogénicamente implica un déficit de secreción de insulina pero sobre todo resistencia periférica a la acción de la insulina. Para el tratamiento de la diabetes tipo 2 son útiles los antidiabéticos orales de los que hay básicamente dos tipos, los que aumentan la secreción pancreática de insulina y los que reducen la resistencia periférica. Aparte en el manejo de la diabetes tipo 2 en algún momento de la evolución puede ser necesario añadir insulina al tratamiento. Por eso hoy día se prefiere el uso de los términos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 sobre los términos clásicos diabetes insulina independiente y diabetes insulina independiente dado que la mayoría de diabéticos tipo 2 acaban requiriendo tratamiento con insulina. El concepto de insulina dependencia no es insulina necesitancia es decir un diabético tipo 2 que necesita insulina no es un diabético insulina dependiente. Insulina dependiente es aquel diabético que sin insulina exógena desarrolla cetoacidosis por tanto un diabético tipo 1. El diagnóstico de diabetes tipo 2 se suele realizar por screening a pacientes de riesgo. No suele ser por clínica específica de diabetes. Cuando la diabetes tipo 2 debuta clínicamente puede hacerlo con clínica cardinal o con descompensación hiperosmolar aunque lo más frecuente ya he dicho que es que sea asintomático y diagnóstico por screening.